¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén, Jerusalén, está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén.